Efectivamente, hoy no he tenido que decirlo, mi compañera Raquel Sanz se ha acordado de poner esta música. Sube, sube un poquito más Raquel. Sube más. Hoy vamos a saco. Pero a saco, Carlos. El centinela. El centinela del misterio. Carlos Bustos, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Cuadrado, buenas tardes. Vale. Sí, sí, perfecto. Perfecto. No te veo perfecto. Bueno, ya saben ustedes que es la sintonía más reconocible de la televisión en España, el centinela del misterio, y también y sobre todo de la radio, que es el programa hermano. Nosotros somos el hermano pequeñito del centinela del misterio radio, que ha cumplido, si no cuento mal, 101 programas o 102 en la radio. 101. 101. Este es el trigésimo segundo programa. Vas bien, vas bien. ¿Qué te parece? Genial. Estupendo. Normalmente, vamos a ver si consigues aguantarte la risa, porque es un programa de misterio en el que vamos a hablar de cosas que no son cosas... Ya, Rafa, pero no debo contar lo que tengo que contar o lo que tendría que contar. Insisto, no debo contarlo, pero vamos a ver que ser humano, después de lo que yo he visto los últimos diez minutos, antes de entrar en directo, es capaz de no aguantar la risa. No, que no lo voy a contar. Bueno, no sé qué habrá visto mi compañero en la redacción de esta casa, pero el caso es que... No, no, pues ya, a ti. Ah, a mí. A ti. Bueno, Carlos Bustos ya lo conocen, es periodista, es el director del centinela del misterio, además de ser empresario y un tipo que siempre va a la moda en cuanto a calzado deportivo. Es muy habitual verle en Nueva York en los grandes almacenes Macy's, donde suele comprar uno... Ustedes no lo ven, pero es las Nike siempre, como dicen los americanos, las Nike siempre son el último modelo. Siempre blancas, siempre relucientes y con ese look siempre de hombre moderno. Moderno en lo moral y en lo social, pero conservador en lo político, ¿no es así? Sí, es junto. Te quedé junto con Carlos. A Carlos Cuadrado también lo conocen y además no sé ustedes si le habrán visto en las últimas semanas porque alguna intervención suya en la televisión, una televisión nacional... No, televisión nacional no, de carácter autonómico, ¿no? De Madrid. Ha sido en Telemadrid, una intervención de Carlos en Telemadrid, donde aquí el amigo lo soltaba algún zasca, imponía su criterio en base a datos científicos, en rigurosos, objetivos, verdades incómodas que la mayoría de los medios de comunicación y de mis compañeros periodistas no están acostumbrados a escuchar. Bueno, pues Carlos Cuadrado, que es criminólogo, que es además el presidente de la Asociación de... ¿Ese es el de criminólogos de España? Pues se dedicó a decir una serie de... a ofrecer y a hacer públicos, sin aspavientos y con toda serenidad una serie de datos, en fin, que a sus interlocutores no le gustaron demasiado y sin embargo eran datos muy ciertos. Yo les invito a que hagan una búsqueda en YouTube y en Google, Carlos Cuadrado Telemadrid y verán aquí el amigo como Lidia con unos cuantos... Te lo va a contar él aquí esta noche. Es una de las partes del programa que para mí son muy importantes porque creo que el acoso y derribo injusto de estos... bueno, respeto ante todo. Calificativos, nos ahorramos los calificativos, pero el acoso y derribo que ha sufrido Carlos por parte de cierta patulea no tiene razón de ser. Y creo que merecía venir a una casa como Intereconomía, que jamás censuráis nada, absolutamente nada a nadie, y tendrá oportunidad de decir la verdad, o sea, la verdad, con datos. Con datos reales, objetivos, contrastados y sacados por organismos oficiales. La verdad de lo que pasó en ese plató y por qué Carlos Cuadrado dijo lo que dijo y por qué esos datos son incómodos a juicio de muchos. Carlos Bustos, tienes, como dice en el refrán, aludiendo a la jerca taurina, te paso los trastos de matar. Te dejo que gestiones. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos, mira, desgraciadamente, me encantaría, Rafa, venir cada lunes y hablar 100% de misterio, pero de misterio en su más pura esencia. Pero es que desgraciadamente tenemos más Crónica Negra que misterios. No deja de ser misterio también la Crónica Negra, ¿no? Sí, sí, en el fondo sí. Es un misterio cómo se producen ciertas cosas, es un misterio cómo alguien decide matar a alguien, es un misterio. La mente humana, bueno, aquí tienes también un psicólogo, no solo forense y criminólogo, sino también el psicólogo. Y tenemos novedades en el caso de Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva. Si me dejas... Sí, porque además me advertiste que iba a haber novedades en breve y efectivamente la ha sabido, ¿no? La ha sabido, sí. Para refrescarle la memoria a nuestros televidentes, Raquel Sánchez Silva es una presentadora archifamosa que todos los días de lunes a viernes, me parece, nos martiriza a partir de las 10 de la noche en la 1 de Televisión Española, pero que también ha sido presentadora de Gran Hermano VIP, también ha sido presentadora de La Isla de los Famosos y se casó con un cámara de Televisión, estuvo en Televisión Española, pero también en Telecinco, Mario Biondo. Y resumiendo muchísimo, pues... No digamos nada que nos pueda buscar un problema, ¿eh? No, se casó con Mario Biondo. Sí, 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 hasta ahí, perfecto. Y tuvo un... Bueno, pues... Ahí están las fotografías de la boda a la que alude precisamente Carlos Biondo. Sí, Raquel y Mario. Y en uno de los trabajos a la vuelta de venir de trabajar Raquel, recordemos que antes la empleada del hogar se encontró ahorcado a su marido, a Mario Biondo. La familia de Mario Biondo, sobre todo su madre, Santina de Alessandro, y su padre, Pipo Biondo, jamás creyeron en la tesis del suicidio y siempre han tenido como bastión su pensamiento que fue un asesinato. Carlos tiene una opinión, yo tengo otra opinión y las novedades son las siguientes. A ver, sí, porque además dedicamos un programa precisamente a este caso y me... Pero lo dejamos justo donde empezamos hoy. A ver, el 5 de... Como en las series de televisión, cuéntanos de dónde venimos y qué son las novedades. Bueno, pues venimos de varias autopsias, en las cuales la primera, que es donde más discrepo yo con Carlos, el forense español Avenza Rojo, se enfadó una vez conmigo porque le llamé paleto profesional, y para mí hizo una autopsia llena de negligencias y como muy poco profesional. Con mucha prisa. Con mucha prisa también, con mucha prisa. Ya, pero es que un forense, cuando se encuentra alguien ahorcado, no se puede hacer una autopsia con mucha prisa, con lo cual eso, para mí, llamarle autopsia con prisa, significa un sinónimo directísimamente proporcional que es incompetente, ¿vale? Porque no estás haciendo, digamos, la disección de una rana en un laboratorio. Estamos hablando de la autopsia de un señor que aparece ahorcado y que nadie se cree que se haya suicidado. Cuadrado, ¿tú por qué crees que...? O sea, ¿por qué dice Carlos Bustos que es incompetencia? Tú dices que lo hizo con mucha prisa. O sea, ¿qué te hace pensar? ¿Que tuvo poco tiempo? Sí, bueno, tal y como ya cometió en su día, yo para mí podía defender perfectamente los dos lados de este partido, digamos. Pero en este caso yo considero que el forense lo vio tan claro que no hubiera necesario tener que hacer ningún tipo de apertura sobre el Cádor. De hecho, después mandaron el cuerpo a Italia y otro forense italiano volvió a decir lo mismo que el forense español. Entonces yo no considero que haya habido una mala praxis, pero sí es cierto que es habitual, ya no en medicina forense, sino en medicina clínica, que estén saturados y que tengan esa rapidez para los pacientes. Por eso también tuvimos un caso con un muerto resucitado el año pasado y por eso, pues, como vas a cualquier médico de familia y a lo mejor tiene un día, en ocho horas de trabajo tiene 75 pacientes. Pues al final, pues, termina pasando esto, que muchas veces por la prisa y en este caso, pues, si lo ves demasiado claro por tu experiencia profesional, pues... Fíjate qué prisa, Rafa, fíjate qué prisa, que no solo hizo una mala praxis y una auténtica chapuzada de autopsia, sino que además, supuestamente, hay ahí un problema de falsificación de firma y que no es en la persona adecuada. Y digo supuestamente, pero no tendría por qué decir supuestamente, porque parece ser que no corresponde grafológicamente la firma del atestado de la autopsia con la del propio José María Benzarrojo. Sí, pero eso también es habitual, porque muchas veces los forenses tienen... siempre firman dos forenses. Y muchas veces, igual que los equipos psicosociales, muchas veces en ausencia de uno, oye, pues firma por mí o haz un garabato o lo que sea. Y normalmente eso no es ilegal tampoco. O sea, puede estar feo, pero lo ilegal no es. Bueno, pues por lo pronto, la Audiencia Nacional de Madrid ha admitido a trámite la querella de los padres de Santina y de Pipo Biondo contra este forense. Admitida a trámite. O sea, que muy de rositas. Era la Benzarrojo, ¿no? Sí, muy de rositas y muy bien. No lo habrá hecho el forense, el primer forense que llegó al cuerpo sin vida ahorcado de Mario Biondo. Insisto, no lo habrá hecho muy bien cuando la Audiencia Provincial de Madrid ha admitido a trámite la querella de los padres. ¿Vale? En teoría, para mí, por falsedad, por supuesta falsedad, pero también por mala praxis. Eso por un lado. Y lo otro es que hay una tercera autopsia. Se hizo el 5 de noviembre del año pasado, de 2018. Se está haciendo. Se empezó el 5 de noviembre. Perdón, lleva razón, perdóname. El 5 de noviembre se autorizó para exhumar el cuerpo embalsamado de Mario y desde ese momento se está practicando una tercera autopsia. ¿Una autopsia puede durar varios meses? En este caso es que son 8 forenses los que lo están haciendo. No sé si recuerdo, si 7 o 8 actualmente. Entonces, como seguramente estén pidiendo varias pruebas de toxicología y demás, pues sí puede alargarse a espera de resultados. ¿Sabe lo que me sorprende? Me sorprende y me mosquea. Rafa, que te cuente por qué a Carlos y a mí no nos han aceptado. Cuando estaba todo como muy bien encauzado, ¿verdad, Carlos? De que íbamos a ir Carlos y yo a Italia como testigos de esa autopsia, de esa tercera autopsia. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que te lo cuente el mejor. No, no, cuéntaselo tú, que es el que ha aceptado. Oye, aquí alguno me lo tiene que contar, ¿eh? Te paso la pelota. No, pues eso, que no nos han autorizado. Finalmente, después de todo muy buenas palabras, después de incluso tener pensada la fecha, billetes de avión y todo, pues resulta que nos han desautorizado por completo el ir a ser testigos de esa autopsia. Yo quiero pensar, quiero pensar, porque cuando yo decido hacer este programa y entrevisto a Santina y entrevisto a muchísima más gente muy relacionada y muy puesta en este caso. ¿Por qué universidad? ¿Cómo hablaste con la madre? ¿En español? En italiano. ¿Hablas italiano? Molto bene. Ragazos. Entonces, bueno, sí, ¿quieres que te pase la entrevista verás que italiano? Pero Ramasotti, un aficionado. ¿Sí o no? Sí, sí, es cierto, hablo italiano. ¿Vale? Entonces, Rafa, he perdido el hilo. Es que no puede ser. Es que no puede ser. Prefiero que me quite las gafas como a mi compañero. Las he quitado, las tenía en la mesa. A ver, la tercera autopsia. Sí, que yo creo que es porque ellos pensaban, cuando yo entrevisté a Santina, cuando yo entrevisté a otra persona también muy importante de la vanguardia, Sierra, me parece que su apellido es Sierra, pues pensaban que nosotros, nuestra posición, la posición del centinela del misterio, Rafa, iba a ser 100% contra Raquel y 100% a favor de la familia Biondo. Y como nosotros no nos casamos con nadie y decimos lo que creemos que es justo, cada uno con nuestra opinión, siempre con el presuntamente, por si acaso, moscas, pues parece que ha habido una serie de tiranteces, parece que ya no nos quieren tanto como nos querían. ¿Pero habéis hecho algo para que os dejen de querer? Pues a lo mejor favorecer un poquito a Raquel en algunas cosas. Aunque tú a Raquel le diste por todos los lados, de psicópata para arriba. Sí, eso es presuntamente psicópata. Compatible, digamos, por toda la serie de cosas que ha hecho por los libros. No, no, presuntamente no, ahí está el programa de radio. Tiene unos rasgos de psicópata esta mujer que no se tiene en pie. Es incompatibilísimo. Además escribió un libro, para mí son indirectas a lo que pasó con su marido, pero bueno. Uf. Que aquí el problema que hubo con la familia de Biondo es que yo dejé claro que había una opción de que pudiera ser la que ellos no esperan, es decir, que se confirmara el suicidio. Entonces parece que si esa opción fuera posible y nosotros la apreciamos como tal en la tercera autopsia, pues no les gustaría que se supiera aquí en los medios de España. Entonces prefieren que al final los que en teoría son más imparciales, también porque malamente en internet empezaron a dar rumores como que estamos recibiendo unas cantidades económicas por parte de, bueno, no de esta mujer, pero de otras personas que podrían estar haciendo modificar nuestras versiones. Serás tú. No, pero eso lo dijeron. Sí, 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 que lo dijeron. ¿Que vosotros estabais a sueldo de Raquel? Sí. Sí, sí, sí. Mentira, claro. Hombre, ¿tú qué crees? Yo creo que... Se ha dejado de seguirme en Instagram. ¿Ah, sí? Que yo a sueldo de Raquel, si acabo de decir, y ya dije en su momento, que nos martiriza con un programa todos los días a partir de las 10 de la noche en la 1 de la televisión pública que pagamos todos. Vale. ¿Eh? Yo me quedo con una cosa. Ese ha sido el motivo por el que no habéis viajado a Roma. Sí. ¿Cuándo finalizará esa tercera... A finales del mes de enero está previsto que se den los resultados de la autopsia. O sea, que la semana que viene. Posiblemente. Puede ser, sí. Y te contaremos. Sacaremos una pildorita para la redacción abierta, simplemente para no extendernos mucho más. Pero yo me quedo con dos cosas muy importantes. La primera, y ahí estoy un poquito en contra de Carlos en el sentido de que para mí no es suicidio y para mí hay algo mucho más. Hay algo mucho más serio detrás de que este hombre se suicidara que para mí no es suicidio. Y para mí, si las autoridades italianas admiten exhumar un cadáver embalsamado y practicarle una tercera autopsia, eso es por algo. Que estamos hablando de las autoridades italianas. Y segundo, la Audiencia Provincial de Madrid ha admitido a trámite esa demanda de los padres contra Benza Rojo por mala praxis y supuesta falsedad. Con lo cual, esto es la novedad principal y con eso ya te digo todo. Bueno, ¿cuál es vuestra apuesta? ¿Qué creéis que puede ocurrir la semana que viene cuando se conozcan los resultados de la tercera autopsia? Yo creo que no va a cambiar nada. ¿No va a cambiar nada? Yo pienso que no. Carlos es de los que piensa que después de cinco años, por muy embalsamado que esté el cuerpo, cinco años y medio, que es muy difícil descubrir datos nuevos, forenses. ¿Y tú crees también que no va a cambiar nada, no? Yo creo que sí que algo va a cambiar. ¿Sí? A mí me encantaría cambiar, pero pienso que no va a cambiar. Pues yo creo que sí que va a cambiar. Yo creo que nos van a sorprender con un par de datos importantes y nuevos. Yo sí lo creo. Desde luego sería muy interesante. Bueno, esto con respecto a las novedades del caso de Mario Biondo, que saben ustedes que aquí en el Centinela les vamos dando buena cuenta de él e incluso dedicamos... Es que somos los pocos, ¿eh? Que poder tendrá Raquel en la televisión española en general y en las productoras, ¿verdad? Que prácticamente nadie pone al día y nadie habla de este tema. Ni para bien ni para mal. Nadie lo toca. Hay un tema tabú. La vanguardia creo que también lo tocó. La vanguardia. Y un poco 13TV. Bueno, esto con respecto a este asunto, que ya les digo, que la semana que viene se esperan noticias y además de cierto alcance. Vamos a ver el resultado y aquí estará Carlos Bustos, no sé si cuadrado, pero al menos uno de los dos estará para comentarnos las novedades. Lo que pasa es que cuadrado, con este tema, es cuadriculado. Pero bueno, no me importa que venga conmigo, si en el fondo nos queremos mucho. Bueno, con respecto a, creo que, un caso que tiene que ver también con nuestro país y además que ha conmocionado hace bien poquito a la nación entera cuando se supo qué ocurrió, que es el caso de Laura Luelmo, ¿no es así? Sí. El caso de Laura Luelmo, la verdad es que sí se ha hablado mucho y poco tenemos que agregar. Yo solo, y aquí sí que quiero que Carlos Cuadrado nos responda, porque yo sí que tengo varias, yo veo cosas raras. Yo veo cosas raras. Carlos, hay dos WhatsApp, dos WhatsApp que para mí son muy importantes. El primero es en el que le dice a su novio y a su familia que se siente muy incomodada por el psicópata este, Montoya, que se siente muy incomodada, que a mí no me importa decirlo, de raza gitana, porque igual que parece ser que de 85 manadas se ha pixelado a todas, menos a la de San Fermín, que son donde está el Guardia Civil y el militar español, y parece ser que de 85 manadas solo ha habido derecho a acoso y derribo a la nuestra, a la española, que es donde tienen que estar, es en la cárcel, por cierto. Pero eso no quita que las otras 84, por qué carajo, están pixelados y se les quitan datos y todo, cuando solo se debe pixelar a los menores de edad. Bueno, pues estaba diciendo que hay dos WhatsApp que a mí me llaman poderosísimamente la atención. Uno de ellos es que se siente incomodada por el vecino, que insisto, yo no me corto, de raza gitana, este tal Montoya, y hay otro WhatsApp que para mí, a ti sin embargo, no te dice nada, y a mí me dice mucho, que es cuando dice no voy a salir a correr porque hace mal tiempo. Ese, para mí, que tú demonizas un poco a la Guardia Civil en este caso, ese, para mí, es muy importante, porque la gente piensa, y la Guardia Civil piensa, que de decirle al novio no voy a salir a correr porque hace mal tiempo, ah, finalmente ha podido salir a correr, cambiar de opinión, salir a correr, como era nueva en el pueblo, como hacía mal tiempo, los Guardias Civiles y los investigadores, digamos, se agarran a que al salir a correr haya podido caerse, al desconocer el paraje, y por el mal tiempo haya podido caerse y esté tirada en alguna cuneta o en algún barranco con una pierna rota. Tú a eso no le das importancia. ¿Pero por qué tú a eso no le das importancia? No, no es que no le dé importancia, pero tenemos en cuenta que hay ciertos datos que las autoridades saben, y ya no las autoridades, sino hay varios Guardias Civiles del pueblo, de los pueblos colindantes, que han dicho que ellos desde el primer momento sospechaban del tío este. Entonces, si tienes un equipo de investigación, desaparece una mujer, y justo enfrente vive un asesino ya condenado por delitos similares, pues creo que lo más lógico hubiera sido empezando a investigar por esa... Sí, querido Carlos, pero tú sabes perfectamente que hasta el día 13 no piden los datos del vecino que la incomoda, y es cuando caen que lleva, que de los 50 años que tiene, 22 se los ha pasado en la cárcel. Vale, de acuerdo. O sea, que en teoría esos datos no se los dan hasta el día 13. Claro, pero es a lo que voy, pero según la autopsia forense, ella fallece del 14 al 15, por lo tanto, el 13 que la Guardia Civil tenía esos datos, podría haber investigado a esta persona, y quizás, o quizás no... Si no hay denuncia, si hasta ese mismo día, 13 por la mañana, no pone la denuncia, solo se pone la denuncia... No hace falta una denuncia para esto. No hace falta una denuncia para intentar buscar un desaparecido, y como me dijiste tú, a mí en el programa de radio... Oye, ya lo estaban buscando, por eso pidieron datos de este hombre. Claro, pero no hace falta una denuncia para... Tú ponías mucho énfasis en que ya habría que haber metido desde el primer día a los perros rastreadores en la casa de Laura. Y no hace falta una denuncia para eso. La denuncia no la ponen hasta que la chica no falta, el día 13 por la mañana, a trabajar donde era profesor en el Instituto del Pueblo. La pusieron el día 13. El día 13 reciben los datos de esta persona, que es su vecino. Y ella, según los forenses, fallece del 14 al 15. Por tanto, si desde el día 13, con esos datos, ellos hubieran empezado a investigar por el principal sospechoso... Por esa regla de tres mucho antes, querido. Porque el WhatsApp donde dice que el vecino la incomoda, ese es de mucho tiempo atrás. Bueno, pero eso no sé cuándo lo descubren las autoridades, pero lo que sí es cierto es que el día 13 ellos reciben la información de que esta persona está enfrente y tiene esos antecedentes. Entonces yo pienso que hubiera sido más correcto empezar por ahí, como los propios guardas civiles de la localidad han salido en medios, diciéndolo que ellos avisaron a los que estaban investigando, diciendo ya, ¿por qué no empezamos por esta casa? Porque este hombre ha estado en prisión por esto, su hermano también y bueno... Esto que estás diciendo, Carlos, no lo había escuchado yo, es algo que muchos hemos pensado, pero quizá como todos tenemos, y además de manera muy justificada, en tan alta estima nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y pensamos que son infalibles y que tenemos la mejor policía del planeta y seguramente la tengamos, hay veces que nos cortamos mucho a la hora de criticar. Se puede criticar cualquier cosa menos a la Guardia Civil y a la Policía. Y tú estás criticando a la Guardia Civil y a la Policía porque consideras que, en fin, que operaron... Y esto es algo que hemos pensado yo creo que muchos y no lo hemos dicho, ¿por qué demonios no se empezó por este hombre? A ver, a mí no me gusta criticar porque evidentemente, pues siempre de cada 100 casos, 98 son excelentes. Pero en este caso en concreto, creo que ellos se dieron cuenta de su error porque ellos mismos salieron a dar información que no deben hacerlo porque está prohibido por la ley, cuando hay un secreto de sumario, diciendo que ellos afirmaban que ella murió el día 13, cuando los forenses afirmaban que fue el del 14 al 15. Y Rafa, es que la Guardia Civil rectifica el informe científico, pero no solo lo rectifica y rectifica a los forenses, sino que además sale en rueda de prensa a hacer pública la rectificación a los forenses. Pero más todavía, el error más grave es que cometen la irregularidad, y corrígeme si estoy equivocado, ilegal, porque se están saltando el secreto de sumario. Eso lo hace la Guardia Civil. Porque si la Guardia Civil asume que efectivamente esta mujer murió el 14 o el 15 de diciembre, la lectura que se desprende inmediatamente es oiga, pues esas 48 horas ustedes no hicieron nada y seguramente esta mujer estaba viva, la hubieran podido salvar la vida. Esa es la lectura que se desprende. Por eso a la Guardia Civil, entiendo, le interesa decir e insistir en que esta mujer murió el día 13. ¿No? Eso es lo que parece ser. Pero, ¿y a quién creemos? ¿A los científicos o a la Guardia Civil? ¿En qué se basa? En sus expertos. Yo me fío más de los forenses que han hecho la autopsia. A ver, la autopsia preliminar, perdón, dice que murió de un golpe en la cabeza dos o tres días antes de desaparecer. Por eso el 14 de diciembre. Pero, escucha, eso dice... ¿Pero tres días antes de desaparecer? No. De encontrarla. Dos o tres días antes... Después de desaparecer. Después de desaparecer. Eso dice la autopsia preliminar. Sin embargo, sin embargo, la autopsia definitiva revela que falleció antes de transcurridas ocho horas de su desaparición. Cuidado. ¿Cómo explicamos eso? Claro. Ha habido contradicciones con respecto a las autopsias, ¿eh? A ver si ahora va a llevar razón la Guardia Civil. No, es que esa autopsia yo no la he oído, pero por lo visto esa es la autopsia que deduce la Guardia Civil. No, esta es la autopsia definitiva. Yo esa no la he oído. Y esto lo dice El País y 20 minutos hace tres días. Según el diario El País y según 20 minutos, leo literalmente, la autopsia definitiva de Laura Luelmo revela que falleció antes de transcurridas ocho horas de su desaparición. Esa es la definitiva. Cuando la preliminar hablábamos de las 24 o 48 horas efectivamente fue de su desaparición, claro. Si ese caso es cierto, en ese caso no habría problema respecto a la Guardia Civil. Aún así hay una mala praxis de la Guardia Civil por salir en rueda de prensa a desmentir a unos forenses y encima desvelando un secreto de sumario. Eso desde luego no tenían que haberlo hecho, pero bueno. ¿Qué más novedades tenemos con la Guardia Civil? No, más novedades que no, que ahora vengan aquí a decir como esto que ha pasado en Zaragoza, si hay una prisión permanente revisable o una cadena perpetua. En Zaragoza resulta que su propia abogada que ya... Es que esto, de verdad, esto es con perdón como decía mi abuelo para mear y no echar gota. O sea, se carga dos personas, pues esto es exactamente igual. Este tío, el asesino de Laura Luelmo, cuando se lo llevaban a la cárcel, decía, por favor, no me saquéis ya de aquí. ¿No lo has oído? Lo voy a volver a hacer. Que lo voy a volver a hacer. ¿Vale? No, hay que educarlo en valores de convivencia y valores feministas, dicen algunos y algunas. Es que eso es otra. Este tipo de monstruos desalmados no se les puede educar en nada porque son depredadores y va en su naturaleza como la de escorpión. El escorpión sabe que se va a morir pinchando a la rana que la está trasladando de una parte a otra del río y sin embargo la tiene que pinchar porque va en su naturaleza. Este tipo de monstruos saben que se van a pasar el resto de su vida pudriéndose en la cárcel y sin embargo siguen matando. ¿Por qué? Porque va en su naturaleza. Ni educación ni gaitas. ¿No estás de acuerdo conmigo? Hay personas que no son educables. No, en este caso es una forma de ser. Siempre es verdad que se criminaliza a los psicópatas que no tiene por qué ser así. Hay psicópatas que eligen ser empresarios de éxito este es un psicópata que ha elegido matar. Va a ser siempre así desde luego y encima es un interpretador sexual por lo tanto no va a cambiar. No hay la inserción posible no hay tratamiento posible lo único que queda es como que es por el motivo por el que estuve en principio en Telemadrid fue por la prisión permanente revisable. Colócate esto bien y si te parece estamos en el momento para que nos cuente el negocio de Telemadrid. Déjame que comente una cosa nada más con respecto al tema de Laura Luelmo y es que alguien me explique con tantísimos asesinatos con tantísimas manadas con tantísimas violaciones que hacen los colectivos feministas manifestándose en contra de la PPR. ¿A quién defienden? A sus propios agresores esos no tenían que volver a pisar la calle y no tenían que volver a pisar la calle y no lo dice Carlos Bustos porque es de derechas. Ni lo dice Carlos Cuadrado. Nos lo dijo una integradora social en nuestro programa. Las integradoras sociales se están partiendo la cara a diario con presos en las cárceles para tratar de eso de integrarlos y más radical que ella que aseguro que lo más parecido que tiene a la derecha que tienda a ser de derechas es que tiene una mano un brazo y un ojo derecho y una pierna. O sea que de derechas la integradora social que estuvo en el Centinela no tiene nada todo lo contrario. Más bien y taxativamente sentando cátedra dijo estos no se rehabilitan en la vida. Prisión permanente revisable. Una integradora social en nuestro programa de radio de la semana pasada. Rafa. Bueno, vamos a ir a publicidad de la vuelta. Carlos Cuadrado nos va a hablar de esa anécdota que ocurrió en Telemadrid y que tuvo que ver con una serie de datos que expuso Carlos Cuadrado y que a los que estaban allí presentes pues parece que no acabaron de gustarles. Publicidad y enseguida estamos de nuevo con ustedes. Bueno, vamos a lo que les anunciaba en el contexto del debate con respecto al asesinato de Laura Lelmo porque era este contexto ¿no? Acudes a Telemadrid. Me llamaron para básicamente pues para dar un poco mi idea de mi opinión profesional y personal sobre la prisión permanente revisable. En calidad de ¿ibas? En calidad de invitado de experto. Entonces bueno me pusieron en un croma y les gustó lo que dije o les debió gustar y cometieron quizás el error de sentarme en la tertulia que yo no sabía de qué estaban hablando no estaba o sea yo no había preparado ningún dato porque no sabía de qué estaban hablando y bueno pues estuve un poco en lo que es el debate y de repente veo que me preguntan la presentadora a través de Fallarás que si los hombres tenemos algún gen o alguna biología que nos hace matar a las mujeres. Entonces yo expliqué Yo simplemente dije pues que a nivel criminológico lo criminalístico los hombres y las mujeres tienen metodologías diferentes de matar los hombres pues suelen ser más agresores más cazadores como se suele llamar suelen matar a mujeres es cierto pero las mujeres suelen matar más a los niños o a los ancianos además unas muertes más silenciosas y di la cifra luego rectifiqué porque me equivoqué porque no lo tenía preparado para el programa de que en el 2008 tenemos registrados 57 casos de 2018 de menores muertos a manos de sus madres madrastas o parejas de los padres en el programa dije 67 luego rectifiqué ¿y cuántos eran? 57 entonces claro pues empezaron un montón de asociaciones bueno hembristas porque no lo considero feministas pues atacarme por redes sociales acosarme periodistas relacionados con otras cadenas y demás a increparme a investigarme he tenido que poner dos querellas una contra un alto cargo de un colegio profesional otra contra otro periodista en fin cuando están haciendo una serie de alegaciones y poniendo en duda mis cualidades o mi formación simplemente por esas alegaciones que hice algo me parece cuando los datos están ahí pero dices que 57 niños asesinados por sus madres madrazas o parejas de los padres en 2018 y cuántos niños asesinados por parte de padres tenemos contabilizados unos creo que eran 10 en ese momento porque todavía estamos cerrando un par de es una diferencia grave lo que pasa es que dicen que ¿de dónde salen las cifras? dicen que me las he inventado para ganar popularidad ¿por qué dicen esto? porque sin tener yo nada que ver con ningún partido político porque soy bastante apolítico lo que pasa es que Vox cogió este fragmento de vídeo de Telemadrid y lo difundió por sus redes entonces claro muchas personas me han asociado directamente a Vox por este vídeo a mí no me paga Vox ni sin más es un dato estadístico que tenemos nosotros ya lo que te faltaba estaríamos forrados nos paga Vox nos paga Santin Aviondo ¿quién más nos paga? Ojalá ojalá bueno y cuando lo dijiste en directo tus compañeros de Tertulia ¿cómo reaccionaron? empezaron todos a gritar para cortar el debate hubo un albroto porque se puede ver el vídeo en internet y bueno de hecho no sé si fue la compañera o la presentadora dijo que en España pues que no es un problema el tema de la violencia con menores se oye en el vídeo es que se oye tal cual entre los gritos y los vaivenes se oye este dato entonces bueno a mí me gustaría explicar que fuentes oficiales no hay porque la legislación anterior decidió no contabilizar como tal esto a diferencia de lo que sí que hacen cuando un hombre mata a una mujer cosa que me parece injusto son estadísticas no pasa nada los hombres matan las mujeres matan los niños matan los animales matan y los ancianos matan vienen en el ser humano entonces siempre me achacan a que en el INE en el Instituto Nacional de Estadística no vienen referenciados mis datos que no corresponden entonces yo hice un comunicado respondiendo digo mira vamos a tomar de ejemplo el 2017 porque 2018 no han publicado datos si en 2017 buscamos en el INE homicidios de niños por ejemplo de 0 a 1 año te sale que solo hay 3 tanto si es por madre como por padre te sale que hay 3 homicidios si tú pones niños asesinados menores de un año en Google en 2017 te salen 10 es decir 3 veces más por tanto según el INE hay 24 menores muertos en 2017 según la prensa es el triple si haces esa proporción con 2018 mis cifras coinciden con la de 2017 de hecho ha habido un colegio de médicos que en mi defensa bueno en mi defensa en defensa de los datos o de la verdad ellos dicen que puede variar un 30% la información que recibe el INE ahora que es publicada realmente de fiscalía luego sin olvidar que hay muchos casos en los que se inicia un procedimiento judicial y no hay condena de momento es decir imaginemos que una mujer o un hombre asesina a su hijo este año y no está del todo claro el procedimiento judicial abierto digamos y el juicio se celebra en 2020 pues este año no queda contabilizado ese niño como víctima de homicidio y en 2020 cuando hay una asistencia condenatoria no se modifica tampoco la estadística de 2018 por lo tanto se queda en un cajón desastre donde ese niño al final nunca queda contabilizado no ha muerto teóricamente no ha muerto o cuando una mujer abandona a un bebé no un aborto natural sino que abandona a un bebé en un contenedor como ha habido dos casos en España en 2017 uno en armario y otro en un contenedor un bebé ya vamos a término digamos no no un preaborto entonces en este caso tampoco son contabilizados y nosotros los contabilizamos no contabilizamos abortos naturales porque si no hablaríamos de miles de muertes pero en este caso de la intención de abandonar el debate en Twitter con una de estas hembristas dice es que no me puedes comparar matar a una mujer con dejar a un bebé abandonado en un contenedor eso no es equivale a matar nunca me dice digo hombre te dejan a ti en medio de desierto atado con dos cadenas no te estoy matando pero las odiosas las odiosas dobles varas de medir y que llevan el asco a su sardina que es lo único que saben hacer bien están consiguiendo una batalla una guerra de sexos y eso es lo peor que puede pasarle a una sociedad porque puede haber una guerra entre nacionales entre blancos y negros entre amarillos y negros entre pero como rompamos la sociedad entre hombres y mujeres acabamos ya vamos a acabar muy bien Rafa mira la sección quinta de la audiencia provincial de Valencia ha condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por un delito de abuso sexual y otro de estafa a una mujer que forzó sexualmente a una amiga y la engañó para que le comprara dos teléfonos móviles la condenada a parte de los cuatro años y ocho meses la tiene que indemnizar con 900 euros eso es una noticia otra noticia por ejemplo acuchilla a su novio en el abdomen tras una discusión por haberle roto el móvil otra noticia por ejemplo muere una niña de nueve años en el suicidio ideado por su madre y otra muere no dicen es asesinada por su madre claro pero muere bueno esto es el mundo aquí está el mundo Europa Press y ABC no me estoy inventando las noticias cuando en la pata se tiró el hombre con el niño en brazos fue un padre asesina a su hijo tirándose por la ventana efectivamente y herido muy grave un hombre de 56 años al ser apuñalado por su mujer con un cuchillo de cocina en Carabanchel Rafa esto ¿sabes lo que han conseguido con ello? este enfrentamiento entre sexo masculino y sexo femenino cuando en poco tiempo has oído tú cuatro noticias de estas lo único que están consiguiendo con esto es echarse tierra encima por un motivo porque esto antes rara vez salía en la prensa rara vez salía en la prensa y ahora no solo sale sino que además con las redes sociales se engrandece o sea estas cuatro noticias que acabo de dar y podía haber dado diez más son el ejemplo vivo del enfrentamiento y de la crispación social entre sexos y no lo han empezado creo no lo han empezado los hombres los hombres ni las mujeres en general una serie de grupos muy radicales Rafa los hombres y esto me puede crear un problema porque me van a llamar que si ya estoy diciendo que si el sexo débil no es así si las mujeres tuvieran la misma fuerza física que los hombres Rafa no habría 47 mujeres muertas pero si es cierto que esta crispación es echar tierra encima hacia un género femenino que no solo es necesario sino que como digo y no me harto de decirlo tienen muchos más dedos de frente que nosotros y muchas ocasiones por no decir en todas ponen la cordura que les falta y que nos falta a los hombres pues estas cuatro noticias antes no salían debido a esta crispación ahora salen bueno nos quedan menos de dos minutos y me gustaría que en esos dos minutos me dijerais si creéis que va a haber un milagro con el niño Julen Carlos Cuadrado en primer lugar me gustaría no pronunciarme respecto a ese tema no yo si yo si me voy a pronunciar a mi me ha sorprendido muchísimo y lo pongo entre comillas entre corchetes entre paréntesis le pongo supuestamente 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 que se hay gente que está diciendo incluso propio Guardia Civil que no hay niño en el pozo yo no no sé si hay niño si hay niño en el pozo no lo sé sería muy macabro todo esto pero tú no has oído eso o me lo estoy inventando yo también también lo he oído yo lo he oído de un minero y de un pocero que decían que es imposible que un niño de dos años escupiera por un espacio de 25 centímetros y que forzándolo cabe un poco pero que descienda 100 metros y que si hay niño también he oído yo en varias fuentes si hay niño no ha caído como cae un niño en un pozo que es de pie evidentemente brazos arriba arañándose decir que tienes un montón de padres para mí anormales y negligentes que han comprado tuberías de ese tamaño y están metiendo a su hijo y lo están grabando y subiendo las redes para que vean que cabe es que no sé que sentido tiene supuestamente mucha gente dice supuestamente perdón que no pienso eso que el niño está en el pozo pero que no ha caído accidentalmente como se nos quiere hacer pensar y otros dicen que no hay nadie en el pozo bueno pues Dios quiera que haya un milagro que Julen esté vivo si es que está en el pozo y si no está en el pozo que esté igualmente vivo y que esos padres dejen de sufrir porque están siendo desde luego unos días muy duros Carlos Bustos ha sido un placer como siempre un placer mil gracias Carlos Cuadrado como siempre un placer la semana que viene vamos a tener novedades con respecto al caso Biondo vamos a ver por donde nos salen estos nuevos estudios italianos a ver si confirman o desmienten las anteriores dos versiones que nos salen